Dándote éxito tras éxito Pablo Control A mí me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera A mí me llaman Felicumbe Porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera Señores, yo no bebo mucho Porque me llaman de esa manera El año pasado lo pasé con una morena Pero en este año voy a gozar con otra más buena Esta es la vida, la quiero pasar Con mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, Felicumbe Felicumbe, Felicumbe El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe Felicumbe, Felicumbe Felicumbe, Felicumbe She came back La asesina volvió La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió She came back La asesina volvió Con placidad no quedó She came back La asesina volvió Con placidad no quedó Que me besó La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo Que me besó Me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Me esclavo Me abandonó Ay, 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 ay Hoy regresó La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo Que me besó Me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Yo esclavo Fui Me abandonó Ay, 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 ay Me duele la cabecita Me duele la cabecita Me duele la cabecita Me duele la cabecita Dale, Pablo Mira Esto es Chocopán Para todo el mundo Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba, ya viene el lunes Rezacándolo en la fiesta Uno vuelve a la rutina Sin deseo de levantarse Y pidiendo vitamina Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba, caramba Ya viene el lunes Entrando a fin de semana Pido Roma pa' mi mesa Pensando que viene el lunes Ya, ya me duele la cabeza Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba Ya viene el lunes Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba Ya viene el lunes Si yo fuera presidente El lunes yo lo pusiera Una copia del bambudo Pa' seguir la gozadera Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba, caramba Ya viene el lunes Caramba Ya viene el lunes Mira que bueno es beber Mira que bueno es gozar Mira que bueno es beber Mira que bueno es gozar A huile le hace A termo le hace A mateo le hace Al beco le hace Ay, 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 yeah Avanzar a su limpio Suela Beso Pablito Pa' caramba Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quiere salir de mí Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quiere salir de mí Y yo me pregunto por qué razón El arte está solo, solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón late solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Llorando amargado así cesar Sufriendo y cansado de palpitar Llorando amargado así cesar Sufriendo y cansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer Se acaba mi vida si tú no estás Mi corazón muere sin tu querer Si tú no estás se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Luego del colegio siempre me esperaba Por eso el camino largo de un amanecer Con sus manos blancas hacia abajo del papel Hoy recuerdo yo su risa de niña como ayer Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que está absurdo Adolescente tierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Me dejaba el sabor de un cigarrillo En la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que está absurdo Adolescente tierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo le quedaron Me dejaba el sabor de un cigarrillo En la tarde que moría Con el sol Ay, ay, ay 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 ¡Hasta, hasta las que! Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que es tan absurdo Adolescente izquierda contando las últimas monedas Que en el bolsillo de mi edad me dejabas el sabor De un cigarrillo en la tarde que moría lentamente con el sol Yo sé que es tan absurdo Adolescente izquierda contando las últimas monedas Que en el bolsillo de mi edad me dejabas el sabor De un cigarrillo en la tarde que moría lentamente con el sol Descuda canta la mañana a mí ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero aceptar de flores tu jardín Amanecer y frenar tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño Y fui buscando tus besos en otros besos Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño Sin amor Fui tu gran amor Luego tu gusto amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto aquí Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi cariño se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmar a mi ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano ¡Es difícil! Comprender que mi sendita Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí con perdón No voy a empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto aquí Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no bajo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro palmará mi ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te estuve entre mis manos Ahora eres de mi hermano ¡Dale, Pablo! Que hasta ayer solo pino el gastar Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose en las alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no piega jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo en sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo ganar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptarme Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida Cada ser conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Donde quiera que voy, tengo tu voz Tu suspiras cerca de mí Me pongo a pensar en los momentos Que contigo pasé yo tan feliz Me siento en el viento que toca mi ser Te veo en el agua que calma mi ser Y aunque quiera olvidarte nunca probé Porque fuiste quien me enseñó a querer Te necesito Como las nubes al viento Te necesito Como las aves usadas para volar Porque sin ti Porque sin ti Soy agua estancada Sin tu presencia Soy un dos nada Cuando me acuesto Te siento en mi aguada Me da perdigo de amor Por ti mi amada Por ti mi amada Que se adueña se adueña de mí En verdad te digo que no aguanto más sufrir Donde quiera que voy Donde quiera que voy, oigo tu voz Tu suspiras cerca de mí Me pongo a pensar en los momentos Que contigo pasé yo tan feliz Te necesito Te necesito Como las nubes al viento Te necesito Como las aves usadas para volar Porque sin ti Soy agua estancada Soy agua estancada Sin tu presencia Soy un dos nada Cuando me acuesto Te siento en mi aguada Me da perdigo de amor Por ti mi amada Por ti mi amada DJ Pago Control Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me llevo hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte, tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como Llegao ¡Suscríbete! 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 La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta tribulé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Música Música La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor En una servilleta tribulé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas No ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche Inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname ese espacio Quédate 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 Laura se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó Y otro gozó su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Que me abriga a este frío Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Quédate Y lléname ese espacio Quédate 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 Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intere escaparme Ella está Ella está Ella está Oye 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 hermano mío Ya no llores más No vale la pena Sufrir ni penar Por una malvada Que ha pagado mal No vale la pena No vale la pena Mejor olvidar No acabe su vida Tomando licor No agrande su herida Demuestra valor Y al pasar el tiempo Todo cambiará Y ella su desprecio Y ella su desprecio Tendrá que pagar Oye hermano mío Ya no llores más No vale la pena Sufrir ni penar Por una malvada Que ha pagado mal No vale la pena No vale la pena Mejor olvidar Si un amor Te hirió de cruel manera Al olvido Borró mi cuenta nueva No, no le llores Que no vale la pena Al olvido Borró mi cuenta nueva Y si un amor Te hirió de cruel manera Dale olvido Borró mi cuenta nueva No, no le llores Que no vale la pena Dale olvido Borró mi cuenta nueva DJ Pablo Control Bolo A ti te estoy vigilando Desde hace un tiempo acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando Con la muchacha morena De la esquina, de la esquina, y a mi nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos que a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar Allá en el estadio, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor Allá en el estadio, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor Y dentro del carro, le diste un clavel, estaba escondida papá Y te pude ver, dentro del carro, le diste un clavel, estaba escondida papá Y te pude ver ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita no se deja enamorar? Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita no se deja enamorar? Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita no se deja enamorar ¿Qué cara más bonita a mí me va? 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 Gracias.